¡Gracias! 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 Vamos, 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 vamos a jugar Juan, que tú sabes, venga Vamos, 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 vamos Vamos ¡Bien! 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 ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué rostro! ¡Qué rostro! ¡Qué rostro! ¡Qué rostro! ¡Ya, ahora pasa la de Juan, vamos! ¡Ya, vamos ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Venga! 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 Mira perdieron una nota. 4-1 están jugando... ...y 7-1... ...el segundo punto. Es una incógnita. ¡Gracias! 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 Espera que vuelva. ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 Aplausos 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 ¡Bravo! ¡Gracias por ver este video con Erasmusia ¡Gracias!